Más de 4 millones de hogares ya disponen de la fibra óptica de Jastel. Tienes la fibra al precio de la DSL y si te cambias ahora, la instalación gratis y este smartphone gratis. Y si tienes permanencia, te devolvemos la penalización. Con Jastel, la fibra óptica no es cara. Llama gratis a... 1, 5, 6, 7